El otro día amigos subí un nuevo videojuego de wrestling al canal, Pro Wrestling X, el famoso juego de wrestling por un euro. Pues bien amigos, os dije que en los comentarios me dejaseis nuevas propuestas para traer al canal que puedan ser juegos que nunca haya traído. Y bueno, creo que no hubieron demasiadas dudas. 2.000 años más tarde Sí, absolutamente todo el mundo me pidió que jugase a Wrestling Revolution 3D. Un juego que jamás he probado, pero sí que conozco de su existencia, pero ahorita tengo que reconocer que no me llama para nada la atención. Pero que si tiene tanto éxito para vosotros, será por algo, así que lo vamos a probar hoy. Tengo entendido que es un juego que de base está guay, pero que si les metes mods todavía es bastante mejor. Así que de vosotros dependerá de que petéis el botón de suscripción y también el de likes para que traiga más contenido. Y ahora sí amigos, vamos a probar el ansiado Wrestling Revolution 3D a ver que me encuentro. Ya estoy en el videojuego amigos, madre mía, no os imagináis los dolores de cabeza que me ha dado. Soy una persona anti emuladores, anti piratería, prefiero comprar lo que consumo y así sé 100% que no me va a dar problema. Excepto con el 2K20, ahí estás jodido. Estoy utilizando un emulador de Android en el PC, pero tengo entendido que tenemos la versión oficial de PC de Steam, donde puedes conectar el mando y demás. Sé que los controles son hechos para el móvil, ¿no? Con los botones en pantalla para pulsar. Por lo tanto, hacerlo con el ratón imagino que será realmente complicado. Pero bueno, digo, si el video no tiene apoyo, pues eso que me ahorro del juego de PC. Pero de verdad, si sé que apoyáis este video y queréis más Wrestling Revolution 3D, me compro la versión de PC, conecto el mando, fuera problema. Antes de empezar un combate, como no tengo ni idea de cómo funciona, vamos a hacer el entrenamiento que tiene el juego. A ver si me ayuda un poquito. Tenemos aquí la arena en modo coronavirus, ¿eh? No hay ni el trato. Y aquí tenemos al entrenador Emerson, que casualmente es calvo. Y vamos a ver si entra ahora nuestro luchador, el que vamos a manejar. Ahí, hola, lo tenemos. Qué guapete, ¿eh? Nos dice el entrenador que tenemos el control de nuestra propia entrada. Imagino que quiere decir que nos podemos mover, efectivamente, mientras estamos yendo de camino al ring. O sea, tenemos una entrada hecha 100% a nuestro gusto. Efectivamente, amigos, podemos manejarnos. Hostia, puedo ir por encima de la barrera. No seré yo aquí el primo de Sandman, ¿vale? Nos ha dicho que subamos al ring con la R y ya tenemos delante al maldito calvo. Nos explica eso, que podemos correr manteniendo el botón R. A ver si me explica el resto, porque voy más perdido que un tonto el día del padre. Nos dice que intentemos correr hacia las cuerdas. Bueno, pues vamos a correr hacia las cuerdas. Bueno, lo que ha pasado es que me he topado con él y lo he tirado hacia afuera. No sé si es esto lo que querías, entrenador. Si no, no entiendo lo que me estás pidiendo. Vale, perfecto. Parece que hemos superado esta pequeña prueba. A ver qué más nos pide el calvo. Vale, nos ha dado un consejito para evitar golpes y es hacer un doble toque hacia una dirección como para apartarnos así, ¿no? De repente. Bueno, no, esto no. Para atrás. Para atrás, amigo. Vale, perfecto. Nos está diciendo que el botón del ojo es para cambiar, digamos, el objetivo. Vale, y nos ha dicho una cosa muy interesante y es que si pulsamos la barra de vida podemos cambiar al luchador que manejamos, ¿no? De momento me pide que utilice esto del ojo, marcamos al calvo, marca al calvo, ahí. Calvo marcado. ¿Necesitas que te dé un golpe para que lo entiendas o qué, calvo? Y ahora estoy manejando al calvo. Ahí está, al calvo, a nosotros, al calvo, a nosotros. Amazing. Ahora nos va a explicar cómo pegarle de hostias a nuestro rival. Eso, eso me interesa. Vale, nos dice que dejemos apretado el botón A y lo soltemos en el momento oportuno para darle lo más fuerte posible. Nos dice que probemos de dar unos golpes a él. También nos ha dicho que depende de la dirección que utilicemos, ¿por qué no le ha pegado? Pues golpear en una parte u otra, pero es que estoy con el ratón y es literalmente 100% imposible que pueda pulsar las flechas, es decir, el cursor y el botón de la A. O sea, de hecho, como no se quede muy quieto, es que no le voy a poder ni pegar. ¡Puma, venga, chaval! Espérate que me quedo sin entrenador, ¿eh? Eh, me has dicho que no me ibas a pegar de vuelta. Espérate, eh, vamos a ver, entrenador. Me has dicho que aunque yo te golpease para el entreno, no me la ibas a devolver, ¿eh? Me lo has prometido, tío. La verdad que estaría bastante top que pudiese cambiar los controles del emulador para hacerlo con teclado y ratones, que literalmente, eh, con el cinturón no, ¿eh, amigo? No puedo pulsar, eh, a la vez el botón de golpe y los cursores, vaya. ¡Perfecto! Ya hemos aprendido a cómo golpear con puños y patadas más o menos. Nos dice que si pulsamos el botón de correr y de atacar a la vez hace un golpe fuerte, pero es que estoy con el ratón, no puedo con los dos botones a la vez. Vale, sí que se puede, sí que se puede si dejas apretado el cursor entre medio de los dos botones. Me ha costado un poco descubrirlo, pero bien, bien, bien. Fuera de cachondeo, ¿eh? No entiendo muy bien cómo funciona el juego, pero tiene algunas animaciones bastante, bastante top, honestamente, ¿eh? Como veis, la acción que ya se ha trasladado al ringside y creo que me estoy pasando un poquito el entrenamiento por donde yo te cuento, ¿eh? Pasando el entrenamiento, chicos, tampoco quiero ponerlo al completo. Ahora nos está enseñando ya más con el tema de las llaves. Y estamos aquí con el cinturón en la mano. Bueno, me lo quita de mala manera el calvo, ¿eh? Nos está explicando que cada luchador tiene 12 movimientos que varían, pues, según las direcciones del cursor. Cada uno es un movimiento diferente combinado con estos botones. Y nos está pidiendo nuevamente mi compañero que le golpeemos, ¿no? Así que elegimos una dirección, utilizamos un botón y hará una llave distinta. Vale, ahora nos está explicando el remate, ¿vale? Que únicamente se puede utilizar una vez, por lo que he entendido. No se puede esquivar el remate, cosa que me encantaría que estuviese en el W2K porque a veces me saca de quicio. Vale, tenemos el remate cargado y he entendido que se hace con la P, pero creo que con la P no se hace, amigos. Vale, tengo que agarrarlo primero con la llave y luego sí clicar a la P. Ahí está, pues mira. Yo creo que hemos entendido bastante ahí las primeras cositas del Wrestling Revolution 3D. El entrenamiento, amigos, no tiene final, ¿no? Por lo que he entendido, puedes estar ahí practicando. Bueno, un montón de movimientos distintos. Pero al fin y al cabo en este vídeo creo que veáis un combate oficial. No me deja entrar al modo exhibición, no sé por qué, sinceramente. Así que vamos a ir al modo show, que aquí sí que podemos pelear. Vamos a darle a Mexico Tour y a ver si tenemos un combate uno contra uno. Tenemos un combate de cabellera contra cabellera, un combate en un octágono, Steel Cage Tag Team, octágono Cage. What the hell, hay un montón de cosas. Ojo, eh, enfrentamiento en el backstage por equipos. Qué locura, ¿no? Vamos a hacer un combate First Blood. El primer hombre en sangrar será el que pierda. Estamos en el Tour de México, amigos. Y aquí tenemos a nuestro luchador, Charlie Grace. Va a ser el hombre que manejemos. A ver, pinta de mexicano, la verdad que no tiene mucha. Vamos a ver qué tal sale nuestro primer combate oficial, amigos. Ahí está el ring que pone lucha libre. Me gustaría, la verdad, indagar más sobre este juego, eh. Es un poco raro de jugar en PC con el ratón. La verdad que los controles son muy incómodos. Pero yo creo que en el móvil será más cómodo y sobre todo si me compro la versión oficial de PC conectando el mando de PS4 sirve. Y aquí tenemos a nuestro rival, Barry Clash, que es campeón y encima tiene manager, eh. Y bueno, yo tengo al entrenador este que no sé si viene conmigo o es el maldito árbitro del combate. Eh, el tío ya antes de entrar está preparando la mesa. Esto que leches es. Y cuidado porque en el ring puede haber ahí una pequeña confrontación. Lo que yo me voy a ir a buscar este men. Ah, que sube la mesa tal cual. Vale, vale, vale. Su entrada que todavía no ha terminado porque siguen las luces aquí. Espérate que me puedo subir en la mesa. Puedo hacer lo que quiera. Madre mía. Pues este combate, amigos, que va a dar comienzo right now. Y yo no sé por qué están aquí los managers. ¿Se podrían ir un poquito al carajo o qué? Vamos a ver qué tal nos desenvolvemos en un combate oficial. Espérate, ¿a quién estoy manejando? Eh, ¿me ha cambiado de persona o qué? Ahora mismo no sé quién soy. Vale, sí, soy el mismo de antes. Es nuestro querido Charlie Grace. Y efectivamente el entrenador, el calvo de las pelotas, es el árbitro. Así que espero, amigo, que me favorezcas un poco. Vale, seguimos castigando. Perfecto. Vamos a ver si puedo agarrar la mesa. Vente para aquí con el ratón. Créidme que esto es bastante incómodo. Y creo que no puedo usarla para... O sea, no es una mesa plegable, digamos, ¿no? Simplemente es para romperla. Vamos a ver si mi amigo... No, 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 no. Espérate, espérate. Vale, vale. Pensaba que iba a romper la mesa con mi body. Vale, no me acordaba que esto es un first blood match. Por lo tanto, lo que nos interesa es ir a buscar un objeto con el cual le pueda golpear en el careto. Vamos a bajar al ringside, amigos, mi rival que me cae un poquito mal. Y a ver si encuentro... Mira, aquí tenemos el cinturón. Trae esto para acá. Déjame un momento. ¡No, me lo ha quitado! Hay que quitárselo de nuevo, amigos, ¿eh? Ahí está. Lo derribamos y vamos a ver dónde está el cinturón que yo lo vea. ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¿Por qué? ¿Se va? ¿Se retira? ¿Qué acaba de pasar, amigos? No entiendo nada. El árbitro se ha metido entre el público. ¿Qué cosa más random? Poco más, amigos. Dejo el vídeo por aquí. Antes de frenizar os quiero pedir disculpas porque a la hora de editar el vídeo me he dado cuenta que había algunos pops, algunos ruiditos de fondo. Y es que realmente grabar en emulador me parece una soberana mierda. Da muchísimos problemas de calidad del vídeo, del audio y ahí se ha podido ver. La verdad que con el videojuego han sido una mezcla de sensaciones brutal. Porque pienso que los controles son realmente incómodos, sobre todo porque estoy jugando con ratón en PC y es muy molesto. Pero de verdad que si queréis más contenido, si lo reventáis a tope, me compraré la versión oficial para poder jugar con mandos, sin emuladores, sin ruidos, sin fallos técnicos y solo disfrutando. Pero por otra parte, la parte buena del juego es que me parece que tiene mucho, mucho que indagar, estipulaciones tremendas, tiene animaciones, tiene caídas, tiene llaves que no he visto nunca en un videojuego de W. Y de verdad que tengo mucha curiosidad, mucho hype de seguir trayéndolo al canal, pero como siempre, como todo este contenido dependerá de vosotros. Así que ya sabéis, ahora os animo a suscribiros a mi canal, a activar la campana de notificaciones y a dejar un fuerte like al vídeo. Nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito, DW en Español, un saludo de mi parte, os quiero, adiós. ¡Gracias!